Ya en Egipto, Moisés se entrevista con su hermano Aarón y los dos se presentan ante el faraón con la intención de obtener la libertad de su pueblo, pedido que por supuesto el faraón rechaza rotundamente. Pero no se nos olvide que Moisés es un hombre muy perseverante. Insiste una vez más, con la misma diplomacia que antes, pero el faraón vuelve a rechazar sus demandas. No va a liberar al pueblo hebreo así como así. El faraón no va a liberar a los que están construyendo las pirámides. Pero este segundo encuentro es un punto de quiebre en el éxodo. Moisés le deja un ultimátum al faraón. Le dice, mira, si no liberas a mi pueblo, 10 plagas van a caer sobre Egipto. Y se enlacen lista. El enrojecimiento del agua del Nilo. La invasión de las ranas. La plaga de mosquitos. La plaga de tábanos. La epidemia del ganado. Las úlceras. La plaga de langostas. Las tinieblas. El granizo. Y por último, la muerte de los primogénitos. Dicho y hecho, las plagas cayeron sobre Egipto, afectando a toda la población, tanto como fuera como dentro del palacio. A estas alturas del partido, y perdiendo por goleada, uno podría suponer que, con una población abatida, agotada moral y físicamente, el faraón iba a ceder y le otorgaría al pueblo de Israel la tan anhelada libertad. Pero siendo sinceros, no fue culpa del faraón. O sea, el faraón quería dar la libertad al pueblo de Israel. Pero esto, digamos, esto no fue su culpa. Éxodo 11.10 nos dice lo siguiente. El Señor endureció el corazón del faraón y no dejó marchar a los hijos de Israel de Egipto. Esta postura tan inflexible llevó a Moisés a tomar una drástica decisión.